Inicio a nuestra tercera clase. El día de hoy vamos a ver representación y umbralización de imágenes. Y comenzamos entonces con un diagrama muy general de cómo es el proceso que vamos a ver durante todo el curso de representación y generar transformación de un algoritmo de procesamiento de imágenes. Nosotros vamos a partir del objeto real, sea que sea lo que estemos utilizando nosotros para hacer el procesamiento de imágenes. Definitivamente vamos a partir de un objeto capturado, puede ser con una cámara, puede ser con algún otro tipo de sensor que genere una representación matricial de algún objeto que se encuentre en 3D o en 2D. Esta etapa de adquisición de la señal digitalización en general la vamos a resumir en nuestro curso, en la parte de hoy. Ya después de que tengamos nuestra imagen, sí vamos a continuar con todo este proceso que vemos por acá, pero por ahora nos vamos a centrar solamente en la parte de adquisición. Bueno, vamos a ver una muy simple técnica de procesamiento de imagen que puede ser bien sea preprocesamiento o postprocesamiento, cualquiera de las dos que va a ser la umbralización, pero en nuestra primera parte de la clase de hoy nos vamos a centrar en la parte de adquisición de la señal y digitalización de la misma. En cuanto a representación, dice la transformación de una imagen analógica a otra discreta se va a llamar como digitalización y es el primer paso en cualquier aplicación de proceso digital de imágenes. Cuando nosotros tenemos una imagen, por ejemplo aquí nuestra imagen de Elena, nosotros podemos representar esta imagen como una función de dos entradas, las coordenadas X y Y o las coordenadas X y Y empezando en este punto, cualquiera de los dos. En realidad hay varios softwares que pueden trabajar diferentes inicios de la imagen, algunos la trabajan acá, otros la trabajan acá, en este punto. Entonces, sin importar que softwares estén trabajando ustedes, pues algunos van a tener una representación con el 0,0 en este punto y otros con una representación de 0,0 en este punto, la mayoría de pronto están acá. Sin embargo, lo que todos tienen en común es que es una representación en dos dimensiones de una coordenada que tiene como resultante la cantidad de radiación, radiancia que tiene la imagen en esa coordenada. Esto es lo que más adelante llamaremos como un píxel. Esta función definitivamente no es de valor continuo, es una función discreta, es una función discreta y cuantizada. En nuestro proceso de conversión de analógico-digital, nosotros teníamos tres etapas. La primera etapa, que consistía en un muestreo. La segunda y tercera etapa, que a veces son vistas como una sola, era el proceso de codificación y cuantificación. En la codificación le asignábamos diferentes valores, una escala de valores, por ejemplo, 512 valores, 256 valores, 1024 valores, 2000 valores, un millón de valores. Y en la escala de cuantificación, nosotros determinábamos entonces cómo íbamos a representar esos valores en una escala, lo usual, de 2 a la n, donde n es el número de víctimas que lo vamos a representar. Simplemente porque es mucho más fácil trabajar esto con un computador. Entonces, tenemos un muestreo, codificación y cuantificación, en nuestro eje de valores, y igual, un muestreo. Y ahí no se ve tanto la codificación y la cuantificación, porque simplemente nuestra variable independiente es la matriz. Pero sí tenemos un muestreo, tanto en X como en Y, para los cuales vamos a tener algunos puntos que van a tener unos valores. Y esos valores van a estar definitivamente muestrados, codificados y cuantizados en una escala binaria. Así que, resumiendo, podemos tomar una imagen como una matriz de la cual nos van a interesar varios parámetros. Primero, la resolución en X y en Y. Empezando, por ejemplo, en este punto, donde definitivamente X y Y son enteros. Y, segundo, cada uno de esos valores, X y Y, va a tener un correspondiente valor de radiancia. Vamos a ver que en nuestro proceso de visión, cuando nosotros representamos una radiancia, la podemos representar, o por la luminosidad en un solo canal, o por los valores, por ejemplo, de R, G y B, o en cualquiera de los canales que vimos en nuestra clase anterior. En Yub, en HSV, en cualquier otro canal que ustedes puedan trabajar. Y, donde, en este caso, un valor pequeño, va a significar que tengo poca luz en alguno de estos canales, o en la luminosidad como tal en general. Y, un valor grande, va a significar que tengo bastante luz en ese canal en especial. Usualmente, cuando ustedes vayan a trabajar imágenes, las trabajan, o bien, de 0 a 1, cuando tengo una representación flotante, donde 0 es el valor más oscuro y 1 es el valor más claro, o bien, de 0 a 255, simplemente teniendo una escala de 8 bits, de 2 a la 8, de 256 valores, donde 0 corresponde al valor más pequeño, y 255 al valor más grande. Hay algunas cuantas excepciones a esta regla, por ejemplo, en el HSV, nosotros tenemos que, este hue, está representado en una escala en grados, que debería ir de 0 a 359, pero, en realidad, está recortada. No va de 0 a 359, sino se recorta ese 360, o todo el círculo en la mitad, y solamente iría desde 0 a 180 menos 1, 179. ¿Para qué nos quepa en una escala binaria de 8 bits? Entonces, no se utiliza en toda la escala, no se utiliza del 180 en adelante, al 255, pero me deja representar mi círculo de colores, una escala que tiene algo de sentido, por lo menos físico, en una representación circular, para lo que debería ser este hue. Bueno. Continuemos entonces. Entonces, en cuantificación de imágenes, vamos a estudiar las imágenes digitales, como cuadradas o rectangulares, cuyos píxeles X y Y, y es la primera vez que introducimos esa palabra pixel, representan regiones cuadradas. El tamaño de esas regiones cuadradas depende enteramente de lo que ustedes quieran representar con su imagen. Por convención, el pixel 0, este primer pixel en la imagen, va a estar localizado en la esquina superior izquierda, o sea, acá. Sin embargo, eso depende mucho del software que ustedes estén trabajando. En OpenCV, y por lo tanto en Python, va a estar ubicado aquí arribita, pero si trabajan en librerías, más o menos del 2000 para atrás, era también costumbre ubicarlo aquí abajo. Por ejemplo, librerías como IPL, de procesamiento de imagen de Intel, tenía el 0, 0 abajo, tenía el 0, 0 arriba, y uno lo podía seleccionar. Esto ya casi que está en desuso, el 0 de la imagen está arriba, más que todo con una notación como matriz. Al fin y al cabo, la imagen, o una imagen, sigue siendo una matriz de puntos, y una notación de matriz, aquí iría el 0, 0, y es usual que uno hable primero de filas, en esta dimensión, y después de columnas. Así que, dependiendo del software en que ustedes estén trabajando, puede tener una notación de la imagen, como coordenada X, coordenada Y, donde en X me muevo en este sentido, y en Y me muevo en este sentido, o ustedes pueden tener una notación de la imagen, como Y, donde aquí están las filas, y aquí están las columnas. Donde las filas, pues ahí está, las filas se mueven en este sentido, en Y, y las columnas se mueven en este sentido, en X. Así que, vean ustedes que, está cual el inverso. Así que, no se vayan a confundir, averigüen, cómo se representa la imagen, en el software que ustedes estén usando. Ahora, más tarde en el taller, lo vamos a representar, como se hace en Python. Sin embargo, es un tris diferente, a como se implementaría en MATLAB, en el cual tiene una notación de fila, columna. Así que, esto es lo primero, que deben tener en cuenta, a la hora de trabajar con imágenes en algún software, y es, dónde está el 0, 0, y cómo se recorre la imagen como tal. La coordenada X, especifica la columna donde está localizado el pixel, y la coordenada Y representa la fila, sin embargo, como les digo, el orden, si lo escriben X y Y, o Y y X, o fila, columna, columna, fila, depende enteramente de la representación. Es del software y de la librería. Sigamos entonces. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un aumento del ojo de Elena, en el cual tenemos un pocotón de píxeles. Cada uno de estos cuadritos correspondería a un valor diferente de radiancia en los canales R, G y B, que son interpretados por la pantalla de su computador como un color. pues son representados por la pantalla de computador como un color y son identificados por sus ojos como un color en específico, ¿no? Si ustedes se acercan mucho, mucho, mucho a la pantalla, pues pueden ver tal cual la, cómo se está representando este color, por ejemplo, morado o este color blanco como ciertas cantidades de RGB y ciertas cantidades de RGB. Vamos a ver entonces un acercamiento a estos píxeles. Voy a adelantarme primero dos diapositivas para que ustedes vean. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, estos valores moraditos de los cuales estábamos hablando. Si me acerco ya mucho más en el ojo. Entonces, tenemos una alta concentración de rojos y azules, como es de esperarse, y una concentración más bien intermedia de verdes. Entonces aquí ustedes ven que más o menos se cumple para todos los colores morados. Esta chica tiene los ojos morados. Entonces, o bueno, violeta, en realidad. Soy hombre, así que no tengo mucha visibilidad de colores, más bien por software, no tanto por hardware, pero bueno. Entonces, esto de aquí se ve de este color, simplemente porque la representación de colores hace que se vea ese color. Un color más blanco va a tener, va gran cantidad de los tres, un color más negro va a tener una baja cantidad de los tres. Entonces, a la hora de representar nosotros la imagen, en realidad estamos representando tres matrices, o pues la notación estándar, en caso de que estemos trabajando en RGB. Si yo quiero ver esta imagen de lena, y yo quiero almacenarla, en realidad yo debería guardar estos tres canales, o por lo menos una codificación de estos tres canales. Vamos a, entonces, detallar cómo es la representación estándar de estos tres canales RGB, representados como una matriz. Entonces, para lo siguiente, vamos a tomar cada uno de los pixeles, o el primer pixel, o bueno, yo tomo algún pixel en especial que se acase de notar, digamos este, este y este pixel de acá, y los vamos a ir representando en la imagen. La imagen ya sabemos que, empieza con el 0,0 en este punto, o sea, está la coordenada 0,0. Cuando yo pida mi imagen y, de la coordenada 0,0, todavía dejemos una notación, x,y, simplemente por facilidad, donde esto es x, y esto es y. Entonces decimos, x de 0,0, correspondería entonces, a tres pixeles. Un pixel en rojo, supongamos algún valor entre 0 y 155, por ejemplo 100, coma, otro pixel en verde, por ejemplo 20, coma, otro pixel en azul, por ejemplo 50. Entonces, aquí tenemos, el valor del pixel, 0,0, para nuestra imagen. Si queremos ir avanzando, entonces tenemos que nuestra imagen, en la posición 1,0, sería a los valores en los pixeles, en R, G y B, de nuestra imagen. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la imagen, a la última posición, a la posición, por ejemplo, no sé, 1000, 1000, 100, por ejemplo, para que nos quepa. Entonces, 100, 100, tiene otros valores de X, otros valores, perdón, de R, de G y de B, que corresponderían, a nuestras coordenadas, X y Y. Serían los últimos, que yo estaría viendo por acá, en caso de que la imagen, solamente tenga 100 pixeles, por 100 pixeles. Pero, pues, eso no me responde, entonces, cómo lo guardo, en memoria, porque al fin y al cabo, pues, este es un curso, de nivel electrónico, ustedes deberían, saber de esto, de cómo lo guardo, en un sistema, microprocesado, ¿no? Bueno, ya saben ustedes, entonces, que la memoria, es un recurso, que, por lo menos, se puede visualizar, como si fuera lineal, y con bloquecitos, de 8 bits, o de un byte. Esto. Cuando ustedes, quieren guardar una imagen, cada uno de los pixeles, entonces, tenemos otra vez, nuestra imagen, y cada uno de estos pixeles, va a estar representado, por, tres valores. Uno R, uno G, y uno B, en el caso de que una imagen, esté en ese RGB, en un canal normal, uno R, uno G, y uno B, y cada uno de estos, representado por un número, de 0, a 255, lo mismo este, de 0, a 255, y de 0, a 255, listo, le falta un 5, bien, y la vamos a ir recorriendo, de esta manera, suponiendo, que lo hacemos así, como les digo, eso depende, enteramente del software, les voy a comentar, como es, la representación, en OpenCV, que pues es, no solamente el software, por ejemplo, por defecto, que hemos trabajado, que vamos a trabajar, en este curso, sino que ya prácticamente, es un estándar, de procesamiento de imagen, así que, voy a comentarles, como sería, en OpenCV, entonces, cada uno de estos valores, yo tengo que hallar, un orden, de como ir guardando, como irlos guardando, en memoria, la representación, en OpenCV, es la siguiente, voy a intentar trabajar, un poco colores, con eso, voy a borrar por aquí, con eso, si puede visualizar, un poco mejor, bueno, entonces, lo primero que ustedes, deben guardar, es el pixel, y, yo creo que ya, ya intuyen ustedes, el hecho, que pongamos los pixeles, en azul, un pixel, o un solo pixel, de una imagen, en RGB, va a requerir, tres bytes, en memoria, así que, este contenido, es un, pixel, listo, el contenido, de memoria, de este pixel, se va a guardar, en estas tres posiciones, entonces, aquí estaría, un valor de 0, 155 de R, de G, y de B, este orden, puede variar, por ejemplo, en OpenCV, el orden por defecto, no es RGB, sino primero, se va a guardar, no el R, sino el B, después el G, y ahí sí, el R, es B, G, R, ¿por qué así? Simplemente, porque, lo decidieron, de esa manera, la forma, de guardado, estándar, de OpenCV, primero es B, después G, y después R, eh, pueden cambiarlo, sí, ustedes lo pueden cambiar, sin embargo, les recomiendo, que no se metan, con los valores, por defecto, a no ser, de que sepan, exactamente, lo que está haciendo, porque si no, pueden provocar, muy fácilmente, que se representen, malos colores, ¿por qué? Si las funciones, para visualizar, dependen, que se guarde, B, G, R, pues, ustedes van a ver, la imagen, con los canales invertidos, con estos dos, el azul, y el rojo, entonces, conforme, yo me voy desplazando, de izquierda a derecha, yo voy a ir guardando, la imagen acá, entonces, el primer pixel, va acá, este segundo pixel, que voy a poner, en verde, iría, en esta posición, guardando, los mismos tres espacios, para poder guardar, entonces, el B, G, y R, correspondiente, y así sucesivamente, cuando llegue al final, entonces, digamos que yo tengo, en esta dimensión, supongamos que yo tengo aquí, X mayúscula, columnas, entonces, yo debería guardar, en posición, hasta que se llenen, esa cantidad de, de posiciones de memoria, donde esa cantidad, que sería, sería el número de pixeles, que tengo, que es X mayúscula, en la coordenada, en X, por, el número de canales, que yo estoy guardando, donde, en nuestro ejemplo, pues estamos guardando, tres canales, entonces, yo ya sé que, debo llegar al final, y, esta posición, sería, X por tres, donde X, es el número de, columnas que yo tengo, la dimensión en X, si voy a saltar, la siguiente posición, entonces, aquí yo debería ir, si empiezo, bueno, ahí sí ya depende, si empiezo en uno, empiezo en cero, usualmente uno empieza en cero, si empiezo en cero, debería ir la posición, X por tres, y desde ese punto, en adelante, entonces, se van a ir guardando, y lo voy a poner en rojo, la siguiente posición, y, de ahí para allá, entonces, desde aquí en adelante, se guardaría, la siguiente, fila, y lo mismo, la siguiente fila, la siguiente fila, la siguiente fila, internamente, él tiene que ir multiplicando, por tres, la coordenada, de un pixel en específico, al que yo quiera ir, y, si yo quiero ir, a un pixel en específico, por ejemplo, al 10, 10, donde yo tengo, Y, filas, en total, entonces, la operación, que debería hacer, debería contemplar, primero, el hecho, de que yo estoy dando, saltos, de a X por tres, para ir cambiando, en columnas, y segundo, multiplicar eso, por la fila, a la que yo quiera ir, entonces, si yo quiero una posición, de memoria en específico, tengo que hacer, estas multiplicaciones, mínimo serían, tres multiplicaciones, la fila a la que yo quiero ir, por los saltos, en columnas, a los que yo quiero ir, por tres, porque tres son la cantidad de pixeles, y así, yo ya puedo conocer, en qué posición de memoria, está el, por ejemplo, este de acá, estos tres valores, el B, G, y R, que corresponden, a un pixel en específico, este tipo de indexación, es supremamente común, antes tocaba hacer la mano, hoy en día, pues está por debajo, y hace parte, de la estructura, de almacenado, de la imagen, pero pues, a la antigua, y si ustedes quieren hacerlo, de manera muy eficiente, cada vez que ustedes, quieren hacer referencia, a un pixel en específico, si lo quieren recorrer, a ese pixel, como tal, pues simplemente, van a la posición, XY, y eso lo multiplican, por tres, y eso se lo suman, a la posición inicial, donde se encuentra, el apuntador, de la primera posición, de memoria, o el apuntador, que apunte, valga la redundancia, a este primer rojo, que vemos en nuestra imagen, entonces tendría que sumarle, a este valor del apuntador, las posiciones de memoria necesarias, para ir a donde me encuentre, en el pixel, al que quiero ir, en la posición, por ejemplo, 10, tendría que multiplicar, estos dos por tres, y a esa posición, y a ese número, perdón, sumarle la posición, de la apuntadora, en el cual yo estoy, entonces ya me encontraría yo, en, en el pixel, al cual quiero hacer referencia, bueno, entonces, así yo ya puedo, ir recorriendo, las imágenes, ubicadas en memoria, les decía yo, que dependiendo, del software, que ustedes estén trabajando, más precisamente, dependiendo de la librería, que ustedes estén trabajando, pueden haber métodos sencillos, para hacer referencia, a los pixeles, entonces, ahora a continuación, les voy a mostrar, unos cuantos ejemplos, dados por el mismo, por el mismo, pence B, por la misma librería, que hacen referencia, a cómo recorrer la imagen, como lo vamos a hacer en Python, pues no vamos a meternos, con la memoria como tal, lo cual es un alivio, porque trabajar con imágenes, o al trabajar con imágenes, es muy fácil, pasarse, simplemente, intentar hacer referencia, a valores de memoria, que no están, y tener esta code flow, y ese pocos ton de cosas, bueno, en general, todo el problema, que tiene el bajo nivel, a la hora de implementar, o el trabajo de imágenes, en C, entonces, en este curso, esta parte, la vamos a hacer en Python, por lo tanto, las funciones, simplemente van a requerir, la posición X y Y, y la entrada, pues sería el valor en pixel, que yo quiero dar, lo que sí tiene, todavía, es que debo cuidarme, en el orden, de cómo voy a guardar mis canales, BGR o RGB, continuemos, entonces, aquí, sigamos, la cuantificación, de las imágenes digitales, entonces, si tenemos nosotros, imágenes, en tres canales, donde cada uno, de los canales, está representado, por 8 bits, entonces, tenemos en total, 24 bits, 8, 8, y 8, por 3, tenemos 24 bits, en total, de representación, a veces, también, es muy común, hacer, hacer este tipo, de, de, de bajo, de contenido, o, de escala, de contenido, en el cual, pasamos de una imagen, de 24 bits, a una imagen, de 8 bits, por ejemplo, si tomamos, esos tres canales, y sacamos la luminosidad, o el L, entonces, tenemos ahora, una imagen, de 8 bits, o simplemente, si tomamos, esos tres canales, y los promediamos, entonces, podemos tener, también, una imagen, que se parece, mucho, a un L, acuérdese, que la transformación, de L, dependía, mucho más, del verde, que los otros dos, pero, igual, yo puedo tomar, esos tres canales, y promediarlos, inclusive, eso va a ser, algo que vamos a hacer, al inicio, comparar el L, con el promedio, del RGB, a ver, que tan diferente, se ve, esas dos imágenes, no es mucha, la diferencia, pero, igual, es mucho mejor, que ustedes, se basen, en la transformación, de luminosidad, y no simplemente, sumar los tres canales, y dividirlos entre tres, a la hora de obtener, una imagen, en 8 bits, de una imagen, de 24, bueno, entonces, esa sería, nuestra primera transformación, en la cual pasamos, de una imagen, de 24 bits, a 8, y así se vería, donde solamente, tengo una imagen, representada, por una matriz, y un solo canal, y de acá, a acá, habría otro proceso, entonces, tengo una imagen, donde cada uno, de los pixeles, es un valor, de 0 a 255, y, si yo tomo esto, como una imagen binaria, por ejemplo, todo lo que sea 0, lo voy a tomar como negro, y todo lo que sea, diferente de 0, o sea, de 1 a 255, lo puedo tomar como blanco, entonces, si hacemos eso, o, seleccionamos, en donde se encuentra, ese, y ahí va la segunda palabra del día, umbral, en el cual, todo lo que esté, de aquí para allá, lo tomo como 1, y todo lo que esté antes de eso, lo tomo como 0, o como blanco, y como negro, entonces, volvemos a una imagen, que puede ser representada, con 2 bits, una, pequeña consideración, con 2 niveles, perdón, olvídense que aquí dice 2 bits, con 1 bit, o 2 niveles, 0 o 1, entonces, si hacemos la siguiente consideración, uno diría, pues, puedo, puedo bajar un pocotón, en el tamaño, de la imagen guardada, pero no, así las imágenes, sean representadas, por un solo bit, siguen siendo, por facilidad, más que todo, por facilidad de guardado, en la memoria, representadas, por 8 bits, así que, es algo que se les puede llegar, a cerrar a ustedes, y es que, en algunos formatos de compresión, inclusive, imágenes que se encuentren, representadas, con un solo bit, con 0 o 1, son guardadas, en formato de 8 bits, con 0, y distinto de 0, con 0, y de 1, o 155, para representar, un orológico, es como un dato curioso, así que, técnicamente, esta, a veces pesa, lo mismo que esta, si estamos guardando, imágenes sin comprimir, esto es un bit, esto es un bit, ahorita lo arreglo, la presentación, bueno, entonces, una imagen, puede representarse, a partir de, n matrices, de m por n pixeles, cuantificados, con k bit, entonces, el tamaño necesario, por lo menos, teóricamente, ya les mostré, que en la práctica, no, pues porque, si quieren, ahorita, ya lo vuelvo a repetir, o me lo preguntan, pueden repetir, la parte del video, dice, el tamaño necesario, para guardar, la imagen digitalizada, será, el número de canales, por la dimensión, tantas filas, tantas columnas, por la cantidad, con lo que yo lo quiero representar, usualmente, en realidad, esto, esto debería ser, un múltiplo de 2, de 2 a la n, que sea almacenable, en memoria, o sea, o bien es 8, o bien es 32, o bien es un, por ejemplo, 16, pero en general, no más, en general, ya no, no hay representaciones, bueno, de pronto 64, en caso de que tengan imágenes flotantes, pero no más, así que, es raro, que ustedes se encuentren, algún formato de imagen, que guardar, un bit, como bit, tal cual, porque ustedes tendrían que dividir, ese espacio mínimo, en memoria, que usualmente, es un byte, y deberían decir, como este sería el primer pixel, el segundo pixel, el tercer pixel, y así sucesivamente, y no, no todos se toman esa molestia, hoy en día, la cantidad de memoria, en los PCs, es suficientemente grande, como para no, no tener que hacer esto, si bien, si se puede hacer, ¿no? si se puede hacer, solo que, la representación, no, a veces, no, no lo amerita, bueno, lo otro, es que las imágenes, no se guardan, sin comprimir, y a la hora de comprimir, pues, comprimir, estas secuencias, de unos y ceros, es muchísimo más fácil, representar un archivo binario, como tal, bueno, entonces, vamos a continuar, con nuestra siguiente parte, del curso, antes de eso, aquí dice, vamos, les quedo viendo, ya el taller de manipulación, que vamos a ver, en nuestra parte, práctica, del curso de hoy, y, nuestro taller de muestreo, los vamos a ver, los dos al tiempo, este taller de muestreo, primero les voy a mostrar, las funciones, cómo trabajan, y después, si, les dejo un taller, para que ustedes mismos, experimente, con diferentes banderas, de interpolación, entonces, ahí si ya depende, enteramente del taller, por ahora, lo que les voy a comentar, es lo siguiente, si ustedes tienen una imagen, de una resolución fija, por ejemplo, 100, y 100, entonces, en nuestro taller, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar, de esta imagen, de una resolución 100, 100, a una imagen, más grande, o más pequeña, en su resolución espacial, una imagen, por ejemplo, de 50 por 50, y a una imagen, por ejemplo, de 200, por 200, este proceso, de acá, es decimación, y este proceso, es de interpolación, entonces, vamos a ver, qué técnicas, existen, para, poder decimar, interpolar, y cómo se ven, los efectos, pero acuérdense ustedes, cuando ustedes, tenían una señal, discreta, y decimaban, había algunos efectos, en su muestreo, había algunos efectos, en su muestreo, relacionados, con Nyquist, o si ustedes, tenían su señal, e interpolaban, entonces, también tenían, que esa, esos ceros, que le sale de más, o esos puntos, en los cuales, ustedes no conocen, y tienen que añadir, utilizando alguna técnica, entonces, también tienen, algunos efectos, en realidad, este efecto, de aquí, produce unos patrones, vamos a ver, los patrones de Moiré, bastante interesantes, y este efecto de acá, si no se hace bien, pues simplemente, puede que la imagen, se vea muy fea, o se vea súper, pixelada, que llaman ustedes, y es simplemente, por una interpolación, mal hecha, y por un efecto, decimado, sin una, sin un filtrado inicial, entonces, vamos a ver, estos dos efectos, y su equivalente, en, en una dimensión, en señales sin tiempo, por ejemplo, pero ahora, lo vamos a ver espacial, entonces, esto, esto es mucho mejor, verlo con taller, por lo tanto, lo vamos a ver, con, Python como tal, el siguiente, que si necesito, algo más de, de tiempo, para poder ver, la parte teórica, es el proceso, de umbralización, les contaba yo, aquí, que para pasar, de una imagen, de 8 bits, de un solo canal, a una imagen, que tenga solamente, dos niveles, un bit, o uno, o cero, entonces, necesito tener, alguna técnica, esa técnica, les decía yo, era tomar, de un valor para arriba, como uno, y un valor para abajo, como cero, pero pues, no es tan fácil, vamos a, vamos a ver un método, para hacerlo bien, y con criterio, entonces, la definición de la umbralización, la umbralización, es una técnica, usada para segmentar, regiones de interés, sobre la imagen, consiste, en aplicar, una frontera de decisión, a la imagen, para segmentarla, en dos grupos, ceros, y no ceros, donde usualmente, uno de los dos grupos, dependiendo de cual sea, el grupo de interés, se denomina como el background, o el fondo, y otro grupo de interés, se denomina como el foreground, o el primer plano, entonces, voy a mostrarles, aquí, como sería, esa umbralización, utilizando un software, en este caso, estoy usando, GIMP, estoy usando GIMP, GIMP 2.1, aquí cargué una imagen, que es la imagen de nuestro curso, entonces, en colores, vemos, el umbral, bien, entonces, tal cual, el umbral, va a ser, este valor, que se encuentra aquí, en el cual, todo lo que esté, por debajo de ese valor, lo va a tomar como ceros, esta zona, acá lo estoy tomando como ceros, acuérdense, como es la imagen original, era fondo azul, y un águila, que es, bueno, en realidad, es un gavilán, que es algo como rojo, cobrizo, de pronto, tiene los ojos rojos, el pico también amarillo, bueno, entonces, volvemos otra vez, a la imagen, aquí está la imagen original, vamos a dar una umbralización, todo lo que se encuentra, por debajo de este valor, voy a poner esta escala lineal, ahorita lo voy a poner, otra vez logarítmica, voy a poner lineal, como para que se note más, todo lo que se encuentra, por debajo de ese valor, lo va a tomar como negro, y todo lo que se encuentra, por encima de este valor, lo va a tomar como blanco, por ejemplo, ahí, ahí estoy separando el águila, el gavilán, en realidad, de un poquito más arribita, ahí, por ejemplo, entonces, estoy separando solamente el fondo, esta umbralización, puede ser para ambos lados, simplemente, o como se ve en GIMP, es, yo puedo definir, voy a poner esto a la izquierda, y voy a utilizar el otro umbral, entonces, con el otro umbral, es lo mismo, pero al contrario, todo lo que esté por debajo de ese umbral, lo va a tomar como uno, y todo lo que esté por encima de ese umbral, lo va a tomar como cero, entonces, ahora sí, yo ya puedo separar el águila del fondo, dejando el águila como blanco, y el fondo como negro, o, yo voy a separar, el águila del fondo, igual, dejando el águila como negro, y el fondo como blanco, bueno, con algunos puntitos, después vamos a ver nuestra siguiente clase, como, como limpiar esta imagen umbralizada, para que se vea muy bien, pero, pues, la idea básica es esa, yo también puedo tener dos umbrales, haciendo una máscara binaria entre los dos, en las cuales, yo puedo llegar a decir, todo lo que se encuentre por encima de tal cosa, y por debajo de tal cosa, mándelo a uno, y todo lo demás, mándelo a cero, esto es simplemente una máscara binaria, o una operación binaria, pixel a pixel, con los resultados de las dos umbralizaciones, de lo que se encuentre por encima, de tal valor, y por debajo de tal valor, negado, bueno, entonces la representación, ya, en matemática de esto, sería así, se puede modelar un umbral, simple, de una imagen, de un solo canal, esto es importante, si necesitamos más canales, pues nos tocaría aplicar máscaras binarias, sobre esos canales, a partir de las presiones, entonces tenemos, g de x, y, que es el resultado de la umbralización, va a ser un uno, o un diferente de cero, si f de x, y es mayor o igual a el valor del umbral, y cero, de manera contraria, si yo requiero invertir estos dos, usualmente lo que uno hace, es negar esta máscara, entonces, si yo niego esta máscara, pues estaría aplicando exactamente lo mismo, pero al revés, aquí pondría un cero, y aquí pondría un uno, ok, bueno, borremos estos dos, ahí está, por ahora solamente me interesa, la representación, tal cual como está ahí, ya les dije yo, que si necesitamos otra, como la que les mostré con el águila, pues simplemente negamos esto, dice, en este caso, el único parámetro, que tenemos en nuestro umbral, para una imagen de un solo canal, ya les repito yo, que si tengo más canales, simplemente repito este proceso, con los canales, y después aplico lo máscara dinaria, así que, lo mínimo, que tenemos nosotros, o la mínima, la mínima función, que tenemos nosotros, que llegar a optimizar, sería, el valor, de este umbral, que valor seleccionamos, en nuestro umbral, que tenga algún sentido, para lo que nosotros queremos hacer, con nuestra imagen, entonces, t, es el valor dado a la umbralización, y f de x, esta de acá, pues es obviamente, la imagen de origen, y g de x, y, pues es la imagen umbralizada de destino, entonces, ese valor de t, puede definirse de varias formas, a partir de, de análisis, de los valores tomados por la imagen, yo puedo definir, una primer, un primer método, que es un, un valor por histogramas, o estadístico, que es el que vamos a tratar acá, ya que es muy, muy, determinístico, entre comillas, sobre los valores de la imagen, es una manera, de definir un umbral, óptimo, a partir de la imagen misma, y el segundo, es un, es a partir de análisis, de los intervalos de interés, entonces, miremos nuestra imagen, de, de nuestra águila, eh, aquí, yendo, por ejemplo, al valor del azul, entonces, vuelvo a poner otra imagen, la imagen original del águila, que es esta, tenemos nuestro umbral, listo, entonces, miren ustedes, voy a ponerlo, otra vez, en histogramas logarítmico, que en azules, déjenlo todo, yo aquí tengo toda la imagen en unos, y aquí tengo toda la imagen en ceros, entonces, noten aquí, como hay un primera, podemos llamar, una primera distribución de valores, miren aquí, justo cuando paso esto, estoy segmentando, el fondo, y es más, yo puedo segmentar solamente el fondo, que sería esta zona, de acá, y tengo otro, otros tantos valores, por ejemplo, pongámoslo por aquí, pongámoslo en el canal rojo, que se note mucho más, mentira, es acá, es acá, perdón, en nuestro canal rojo, tenemos estos valores, que corresponden a los valores del águila, y estos valores de acá, que corresponden al rojo, que tenía el fondo, yo sé que era azul, pero igual, a pesar de que era azul, tiene, tiene componentes de rojo, porque, porque es un transurclaro, entonces, definitivamente debe tener componentes de rojo, aquí estoy en el canal rojo, y ven ustedes que, por lo menos, a simple expresión, yo puedo generar, dos, dos distribuciones, una distribución para el fondo, con algo de contenido, desde la espalda de la águila, bueno, y en la cabecita, y otra distribución, para los valores cobrizos, del cuerpo del águila, como tal, y el ojo del águila, y el piquito del águila, que es algo amarillento, entonces, si yo les pido a ustedes, que por el histograma, me digan, dónde puedo poner un umbral óptimo, yo lo pondría, algo así, como por acá, y tendría todo el sentido del mundo, porque, pues ustedes ven, que aquí tienen una distribución, y aquí tienen otra distribución, justo después, como en esta zona, o sea, como en esta zona, acá estaría, el cuerpo del águila, y como en esta zona, aquí estaría al fondo, bien, bueno, entonces, eso lo vimos, solamente a partir de un análisis, del histograma, vamos a intentar hacer lo mismo, pero de una manera, muy determinística, entonces, avancemos, vamos a ver, en el análisis por histograma, un histograma, puede usarse, para diferenciar los niveles, de grises de una imagen, aquí tenemos una imagen, de una huella digital, en la cual tenemos, dos valores de grises, unos valores de grises, donde hay, que pedo me mataría, si digo mal, esto, pero bueno, los surquitos, del, o las crestas, y los valles, del, de la huella, los, los puntos que están, metidos dentro de la piel, y sobresalen de la piel, dejar una huella digital, y, si tomamos una foto de esto, aquí tenemos dos valores de grises, ¿no? uno para la parte alta, y otro para la parte baja, si lo representamos, como un histograma, como el que acabamos de ver, del águila, pues yo puedo notar, dos regiones, los oscuros, que están acá, y los claros, que están acá, la parte en blanco, que si ven ustedes, no es del todo blanco, y la parte, que es, que tiende a ser oscura, entre los dos, si yo le pregunto a una persona, ¿dónde pondría usted el umbral? Estoy seguro que la mayoría dirían, en algún lugar de esta región, entonces, lo que vamos a hallar nosotros ahora, a continuación, es, a partir de alguna métrica, encontrar, dónde está el mejor umbral, que podemos nosotros hallar, dada una imagen, que tenga, dos distribuciones, dos distribuciones dominantes, una por acá, y otra por acá, si nuestra, o esta es la hipótesis, que nosotros vamos a tomar, que tenga por lo menos, dos distribuciones, si tiene tres, si tiene tres distribuciones, pues muy probablemente, nos dé un valor erróneo, pero, pues, lo chévere, es que la mayoría de problemas, por lo menos, si están bien capturados, desde el punto de vista de hardware, acuérdense, lo que les decía la primera clase, uno nunca debe, solucionar un problema, de hardware por software, si está bien diseñado, nuestro experimento, para capturar buenas imágenes, deberíamos tener, dos clases, per se, si tenemos más, entonces ya tenemos, ese otro problema, que es un problema más de hardware, que de software, pero supongamos que si está bien, diseñada nuestra captura, entonces, el método Otsu, Otsu todavía vive, por cierto, si ustedes ponen método Otsu, en la página de Wikipedia, les aparece la página del señor, trabaja hasta donde, no recuerdo, en Stanford, pero creo que en su momento, trabajaba en, en Tsukuba, cuando diseñó este método, en Japón, bueno, entonces, el método de Otsu, calcula el umbral, que minimiza la varianza, de los pixeles, de las dos clases, o sea, les pone un punto, en el cual, la varianza de esta distribución, y de esta distribución, es máxima, esto, es como una métrica, de muchas, que puede llegar a haber, pero lo chévere, es que el método Otsu, trabaja muy, muy bien, sobre todo, como primer, o valor, de inicio, de la mayoría de algoritmos, de optimización, para umbralización, así que, si no tienen ni idea, que hacer, en una imagen, cualquiera, y ustedes necesiten, umbralizarla, el mejor paso inicial, o el thumb roll, que llaman, sería trabajar, con el umbral, que les voy a dar ahorita, como el umbral de Otsu, bueno, entonces, vuelvo a repetir, nos va a dar, este valor, donde debemos poner, T, para que sea óptimo, por lo menos, en el sentido, de la maximización, entre la varianza, entre, entre clases, entonces, para explicar el método de Otsu, vamos a utilizar, un ejemplo, es una imagen, de 6x6, que vemos aquí, y vamos a suponer, que esa imagen, de 6x6, va a tener, 6 niveles, de grises, del nivel 0, al nivel 5, donde 0, son los negros, entonces, aquí tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, valores de negros, aquí estoy haciendo el histograma, y, 5, va a corresponder, al blanco, entonces, aquí tenemos, 1, 2, 3, y 4, y 4, valores de blancos, entonces, todos los demás valores, de grises, entre el blanco, y el negro, pues aquí los vemos representados, entonces, a partir de la imagen, que por ahora suponemos, que es esta, vamos a hacer un algoritmo, que vaya recorriendo, y cada vez que encuentre, un 0, entonces, al, al cuadrito contenedor de 0, le va sumando 1, y así sucesivamente, así tal cual se hace un histograma, entonces, es, con un solo for, recorriendo toda la imagen, yo puedo llegar a hacer un histograma, como este, entonces, esta primera parte, está bastante sencilla, es hacer el histograma de mi imagen, la pregunta aquí es, y cuantos bins le ponemos, acuérdense que un histograma, tiene bins, que es el tamaño, de estos contenedores, la opción sobre seguro, que utiliza la mayoría de software, es utilizar 256, ¿por qué? pues, porque nuestra imagen, está representada por 2 a la n, con el igual a 8, que son, eh, los 8 bits, con los cuales vamos a representar, nuestro canal, de, luminancia, o el canal que sea, que le estemos haciendo el método 8, bueno, entonces, tenemos nuestro histograma, para, para el caso práctico, de 256 valores, para nuestro caso de ejemplo, de solamente 6 valores, del 0 al 5, y ahora lo que vamos a decidir, es donde ponemos el umbral, si lo ponemos acá, si lo ponemos acá, 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 o acá, ¿ok? Solamente tenemos, del 0 al 5, para poder poner nuestro valor, desde, T, en este caso, donde ponemos la umbralización, y, pues, los casos correspondientes, ya, si les pregunto a ustedes, ustedes me dirán, bueno, pero el valor ideal, debería estar, o entre, entre 2 y 3, en alguno de estos dos, o tomar de aquí para allá, o tomar de aquí para allá, vamos a suponer que está, creo que para el ejemplo, en 3, sí, supongamos que está en 3, solamente para, para iniciar, entonces, vamos a decir, que todo lo que está de aquí para arriba, vamos a llamarlo blanco, más o menos como esta zona, y esta zona de acá también, algo así como esto, y todo lo que se encuentra de aquí para allá, vamos a llamarlo fondo, o negro, primer plano, el foreground, y fondo, el background, o el black, bueno, entonces, por ejemplo, para el caso, de usar un valor T de 3, entonces el fondo, sería todo lo que se encuentre, por debajo de 3, y el primer plano, sería todo lo que se encuentre, igual, o por encima de 3, si sumamos, entonces aquí la cantidad, de píxeles, serían 8, más 7, más 2, píxeles que se encuentran, en el fondo, y acá serían, 6, más 9, más 4 píxeles, que se encuentran, en el primer plano, vamos a sacar, unas cuantas medidas estadísticas, primero, vamos a sacar, una, distribución de pesos, vamos a hacer como, 1 sobre la totalidad, de pesos de la imagen, la totalidad de pesos de la imagen, no es más que, esta suma, sería, 8, más 7, más 2, más 6, más 9, que debe ser acá, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si efectivamente, más 9, aquí hay un 9, y más 4, entonces, sería la suma, sobre el histograma, así que, esta, la sumatoria, de valores de fondo, es la suma, del histograma, y, la vamos a utilizar bastante, así que, por ahora, que hay, y aquí me dice, la totalidad, perdón, esta, 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 la totalidad, de los pesos de la imagen, es la suma del histograma, y la sumatoria, de los valores de fondo, en este caso, sería, para los valores, que nosotros tomamos, teniendo, t, para nuestro ejemplo, como 3, entonces, sumamos, los de 0, los de 1, y los de 2, acuérdense, que es, es mayor o igual a 3, y menores a 3, entonces, menores a 3, es 2, entonces, aquí tenemos 2, más, esto era un 7, más 8, entonces, aquí tenemos, 8 más 7, más 2, dividido 36, entonces, eso nos da aproximadamente, 0.4722, listo, lo siguiente, entonces, vamos a sacar, tal cual la definición, de media y varianza, para el fondo, entonces, aquí tenemos, la media para el fondo, es 1 sobre la totalidad, de pesos del fondo, que son 17, que serían estos, 8 más 7, 7, más 2, 17, efectivamente, listo, sí, 17, y acá, tenemos entonces, la media, la media tal cual, que es, los valores del fondo, 0, por la cantidad de valores de 0, que sería 8, más 1, por, la cantidad de valores de 1, que sería 7, más 2, por la cantidad de valores, de 2, que serían 2, aquí, hacemos esta multiplicación, cada una de las multiplicaciones, hacemos la suma, dividimos por 17, y nos dio esto de acá, entonces, tenemos, los pesos, vamos a llamar, los pesos del fondo, la media del fondo, que es 0.6471, y lo que sigue, sería la varianza, entonces, para ya la varianza, necesitamos definitivamente, entonces dice, es 1 sobre la totalidad, de pesos del fondo, otra vez 17, que multiplica, es al peso, que es el mismo peso de acá, aquí están al revés, así que pongan este aquí, al principio, y valores de fondo después, o al peso, que es 0, 1, 2, etc, 0, 1, 2, a este valor del pixel, menos la media, que fue lo que sacamos, el peso menos la media, o sea, 0 menos la media, 1 menos la media al cuadrado, 2 menos la media al cuadrado, por los valores del fondo, por 8, por 7, y por 2, por 8, por 7 acá, y por 2 acá, bien, entonces, volvemos a hacer la operación, y eso nos da aproximadamente, 0.46, etc, 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 volvemos a repetir, exactamente el mismo proceso, con el primer plano, noten ustedes que es un poquito, tedioso, si lo tenemos que hacer a mano, pero en la práctica, ustedes pueden hacer un par de, pueden hacer esto en un par de ciclos, sobre el histograma, acuérdense que esto es sobre el histograma, así que no es tan pesado, como hacerlo sobre la imagen, esto aquí siempre lo voy a hacer, sobre un vector de 256 posiciones, bueno, entonces vuelvo a sacar lo mismo, para el primer plano, noten ustedes que en este momento estamos con t igual a 3, sobre un valor que ya no, un histograma que no tiene 156, sino 6 posiciones, no más, acuérdense de nuestro problema, lo disminuimos mucho solamente para poder explicar, entonces volvemos a hacer lo mismo, sacamos los pesos, que serían 6, más 9, más 4, sobre 36, listo, sacamos la media, que sería 3 por 6, más 4 por 9, aquí hay un 9, más 5 por 4, y eso dio 19, que sería 6, más 9, más 4, entonces nos da esto, después la varianza igual, este 3, este 4, y este 5, que son los pesos, esto aquí que es la media, la media y la media, y este 6, 9 y 4, pues es el valor, que nos da la cantidad de repeticiones, de ese valor sobre el histograma, 6, 9 y 4, volvemos a hacer, y esto nos dio este valor, listo, entonces ya tenemos un método, que nos permite, calificar, por lo menos, si esto es todo el histograma, donde ponemos este valor t, nos están dando, 3 valores, W, media y varianza, para el background, y 3 valores, W, media y varianza, para el foreground, entonces, vamos a definir ahora, la varianza, dentro, de clases, que lo llamamos, within class variance, esta varianza, dentro de clases, es, no es más que, los pesos, del background, por la varianza, del background, más los pesos, del foreground, por la varianza, del foreground, entonces, eso nos da un valor, esta es una manera, de, de evaluar, que tan bueno, es el umbral, por qué, si repetimos esto, para t igual a 0, para t igual a 1, para t igual a 2, para t igual a 3, para t igual a 4, y para t igual a 5, nosotros vamos a ver, que esa varianza, entre clases, aquí empieza alta, ¿verdad? Aquí termina alta, pero, para el valor, entre comillas, óptimo, en términos, de la varianza, va a ser mínimo, así que nosotros vamos, a poder minimizar, esa varianza, dentro de clases, utilizando esta técnica, y hallar el t, para el cual, la varianza, dentro de clases, sea mínima, y utilizar ese t, para ombarizar, nuestra imagen, entonces, esta de aquí, sería un t óptimo, en este caso, resulta, que procedimentalmente, sacar la varianza, es un poquito pesado, pues porque me toca, primero sacar la media, y ahí si sacar la varianza, sin embargo, yo puedo llegar a hacer lo mismo, solamente teniendo, los pesos y la media, ya les voy a mostrar, entonces, hay otro concepto, que se llama, la varianza entre clases, esa varianza entre clases, entonces, se define, esa, llamémosla así, es sigma, este, between, perdón, este, sigma sub b, la varianza within, entre clases, dentro de clases, perdón, es este, wv por sigma b, más wf por sigma f, la varianza, este b es de between, no es de, no es de background, este b es mayúscula, este b era minúscula, esta varianza, entre clases, entonces, sería, la varianza, menos, o la varianza total, menos, la varianza, menos la varianza, dentro de clases, entonces, si despejamos un poquito, no me interesa ahorita este paso, si quieren mirarlo ahorita en más detalle, pausen el video, llegamos a esta expresión, donde esa expresión me dice, no necesito hallar estas varianzas, estas varianzas las puede cancelar, si ustedes miran, yo las puedo llegar a cancelar, y solamente necesito, los pesos, los pesos del background, los pesos del foreground, y las medias, y ya, no necesito calcular las varianzas, las varianzas de cada una, así que me estoy ahorrando, uno de esos, dos, perdón, de esos, de esos forks, que ustedes tenían que hacer, para encontrar, esta varianza, y para encontrar, esta varianza, solamente con estos dos, ya pueden hacer una operación, que también va, a poderme, evaluar nuestra, nuestra varianza, entre clases, o nuestra varianza, dentro de clases, cualquiera de las dos, vean ustedes, que la ecuación es muy similar, y hay una relación, entre una y otra, solo que, mientras que, yo debo, en este caso, para la varianza, dentro de clases, minimizar, si ven que aquí, yo buscaba, el valor más pequeño, aquí yo tenía, un valor grande, y aquí yo tenía, un valor grande, pero para el valor óptimo, que sería este, tengo un valor pequeñito, para el otro caso, para la varianza, dentro de clases, entonces, ya debo, es maximizar, aquí tengo un valor pequeño, aquí tengo un valor pequeño, y yo quiero maximizar, el valor, de la varianza, eh, between class, la varianza, entonces, entre clases, debería yo, maximizarla, el paper, donde está esta demostración, es este, es el paper, escrito por el mismo, eh, Otsu, Nobuyuki Otsu, es un paper, del 79, casi del 80, ya tiene sus buenos añitos, eh, y, aquí les voy a mostrar, para una imagen, como tal, imagen es bastante chévere, eh, como varía, entonces, este es un gráfico, de, una distribución de, de, con dos clases, bastante, eh, provenientes una, con respecto a la otra, y aquí, como varía, esa interclass variance, hasta llegar a un máximo, entonces, el valor máximo, va a ser ese punto, en el cual yo pongo, mi umbralización, y, me maximiza, o me genera, una umbralización, que por lo menos, tiende a ser agradable, visualmente, esa es otra ventaja, del método Otsu, se parece mucho, a lo que haría una persona, si les dan la imagen, y les, cualquier imagen, y les dicen como, sepárenme eso en dos, se parece mucho, mucho, a lo que hay una persona, viendo la imagen, como tal, es otra ventaja, que tiene el método Otsu, entonces, como les decía, es un método, que, si no tienen ni idea, que hacer con la imagen, o que en el umbral, para que no pongan cualquiera, ponen el método Otsu, que es el que vamos a ver, en nuestra parte teórica, del curso también, con el código, que les voy a dejar, entonces, no siendo más, terminamos, y nos vemos, para nuestra siguiente parte, práctica del curso, muchísimas gracias, y nos vemos,